El 22 de junio tomó a Estado Parlamentario un proyecto de meautoría a donde yo pido aumento salarial para los médicos, aumento en las guardias, que se pague lo que corresponde, que se reglamente como corresponde la carrera sanitaria. Hay un artículo a donde habla del pago de zona. Hay médicos que están en el interior y no cobran zona. Y eso ya está aprobada la ley, pero no se reglamenta. Aparte de los insumos, ambulancias en buen estado en cada uno de los departamentos, eso es lo que abarca el proyecto. Hasta el día de hoy está en comisión, está en comisión de Hacienda. Y bueno, no tenemos la mayoría en la comisión, entonces no podemos sacar los proyectos. Nuestros diputados de la oposición tienen el gran problema que no tenemos los números en las comisiones. Nosotros trabajamos, presentamos los proyectos, los estudiamos, contratamos profesionales para que nos ayuden a realizar nuestros proyectos, pero lamentablemente quedan en la comisión. Al no tener mayoría, no salen nuestros proyectos. Siempre salen los que conviene, digamos, al oficialismo. ¿Se ha buscado algún tipo de consenso para tratar de que salga este proyecto? Bueno, yo ya pedí a varios colegas que por favor, pero no, hasta el momento no. A lo mismo con los proyectos de pedir de informe, porque cada vez que voy al hospital, no es que voy y solamente lo pongo en la prensa para que la gente conozca. No, lo trabajo, presento los proyectos, ya se venció uno, ahora está otro proyecto con pedir de informe y tampoco sale. Y estamos hablando de un pedido de informe, que es una resolución. ¿Qué se hace? Sale el despacho y se lo envía al Ministerio de Obras Públicas. No es que baja el recinto y lo vamos a tratar, que por ahí al gobierno no le conviene. No, tiene que ir al Ministerio para que respondan. Lamentablemente no salen.